¿Te gustaría emprender creando tu propia marca de productos de la piel y cuidado personal? Esta es tu oportunidad. Tengo manual en venta con más de 100 fórmulas y asesoría incluida. Incluye listado de lugares de compra de envases y materia prima. Podrás hacer productos como Fórmula crema hidratante, fórmula limpiador facial, fórmula de crema limpiadora para la piel, fórmula serum de colágeno y elastina, fórmula crema antiarrugas con hialurónico y colágeno, fórmula serum. Antienvejecimiento facial para reafirmar la piel, jabón líquido de avena, jabón líquido de fresa, jabón líquido hidratante, jabón líquido de manos, gel íntimo casero, fórmula jabón de azufre, fórmula jabón de lavanda, jabón líquido para manos, fórmula para Base de loción, colonia para después de la afeitada, fórmula y crema para las axilas desodorante, crema natural especial para la piel, jabón líquido para manos corriente, jabón líquido antivectirial, removedor de Esmaltes perfumeria y griega los iones finas Antitranspirante de barra, crema para rasurar, crema facial, crema para labios resecos, crema para las manos, enjuague bucal, gel humectante para la piel, jabón de avena, jabón de hierbas, lapiz para labios, resecos loción para después de afeitarse, Pasta dental, ungüento para el resfriado, fórmula pomada vaporú, jabón líquido para manos con espuma controlada antivectirial, desodorante en crema antitranspirante, enjuague bucal, esmalte cosmético para Uñas, crema para las manchas de la cara antiarrugas, crema limpiadora de rosas, para la cara, tratamiento para manos agrietadas, base en forma de pasta, polvos secos, barra pintalabios, labial barra otra Fórmula para el labial, labial cremoso con brillo nacarado, lápiz de cejas Fórmula tónico poros dilatados, fórmula tónico astringente de amamelis, fórmula mascarilla facial de pepino, fórmula mascarilla purificante fresca, fórmula mascarilla antiacné, fórmula de brillo para Labios líquido, fórmula protector labial, fórmula brillo de labios lips gloss Jabón de chocolate, jabón de carbón activado y aloe vera jabón de coco, jabón calmante antiacné, jabón calmante refrescante, jabones líquidos de ducha y facial, jabón base líquido, jabón líquido facial, antiacné, jabón líquido detox antiimperfecciones Baño de crema, crema mentolada para los pies, frixional muscular, crema para depilar, crema para masajes, crema para manos y cuerpo multivitaminada con extractos botánicos Fórmula bálsamo labial de frambuesa, fórmula exfoliante emulsificado de azúcar, exfoliante con café, fórmula exfoliante de carbón activado, fórmula exfoliante de manteca de aceite para masajes reductor Aceite tipo Johnson cera para depilar, crema nutritiva con colágeno y elastina Jabón de limón y menta para piel grasa, jabón nutritivo de miel y leche, jabón carbón activado, jabón cicatrizante de rosas, jabón exfoliante de café, jabón natural de arroz, jabón de zanahoria, jabón piel, seca jabón de aloe vera, jabón de azufre, jabón aclarante, jabón de zanahoria y miel, jabón de perejil Jabón exfoliante de almendras, fórmula gel de aloe vera, fórmula aceite adelgazante, fórmula crema desmanchadora para la piel, talco para pies, jabón líquido para el cuerpo Fórmula jabón de pepino y leche, fórmula jabón líquido, jabón medicinal de tocador, loción humectante para el cuerpo, mascarilla para las arrugas con ácido retinoico mimetizaje Removedor de esmalte para uñas, talco medicinal, base de jabón de tocador de glicerina, fórmula crema para callos, tintura casera, fórmula de pomada para dolores, fórmula alcohol mentolado, fórmula pomada Mentol, fórmula crema para afeitar, gel escarcha o con murano cosmético, gel lipo reductor frío o gel para masajes de plantas medicinales cosméticos y relajantes Pomada anticelulitis, pomada de azufre, pomada de mentol, loción para dama, loción para hombres, loción para bebé, crema para los parpados antiarrugas, crema para las manos, crema nutritiva de consuelda, crema anticelulitis Fórmula gel antibacterial, talco desodorante femenino, talcos perfumados, talcos para bebé hipoalergénicos, talco americano, talco para los pies tipo mexana, preparación de perfumes y galosiones